7.25 de la noche, RTBC Noticias habló con el periodista e investigador Víctor Peña del Salvador sobre el capítulo de Pegasus en ese país. Se repiten los patrones, dechuzadas en otras latitudes como persecución y hostigamiento a periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Diego Urrea, muy buenas noches. ¿Qué otros detalles se conocen del uso del software en ese país? A El Salvador también llegó el spyware israelí de espionaje Pegasus. Allí no solo fueron víctimas de espionaje los periodistas del medio El Faro. Así lo contó Víctor Peña, periodista de este medio salvadoreño. Entre lo que sabemos, pues periodistas obviamente, solo del periódico para el que yo trabajo, El Faro, fuimos 22 miembros intervenidos y luego supimos de otros tres en otros medios y algunas denuncias individuales que ya había por parte de otros periodistas de otros medios a los que se les había hecho un peritaje de manera independiente para identificar esto. También sabemos de algunos políticos, sabemos de algunos activistas también que probablemente habían sido intervenidos. Y también una cosa que nos hace entender la magnitud que no tuvo esto también. Si es un caso muy grave, pero estamos frente a un gobierno que es experto en enviar la atención sobre cualquier crisis. Y entonces no hubo una magnitud. Apple nos envía un correo en 2021 sobre las intervenciones y justamente ese correo también había caído a algunos diputados del Partido Oficialista de El Salvador que tomaron como burla, ¿no? El hecho de que nosotros estábamos denunciando esa intervención, ¿no? Lo tomaron de ese modo y entonces la atención se vio por ese lado de que no éramos tan exclusivos como para recibir y que ellos también habían recibido una notificación como tal. En el fondo, lo que estaban diciendo es que probablemente el gobierno también estaba haciendo espionaje a la gente, a sus mismos diputados, es decir, a los mismos políticos de su partido. Obviamente porque no había una confianza plena en lo que estaban haciendo, porque luego descubrimos que todos los que recibimos ese correo resultamos intervenidos con ese software. Víctor manifestó que las sospechas e indicios de que estaban siendo espiados fue desde inicio de la pandemia. Nosotros hemos detectado que fue justamente desde el año de la pandemia, en 2020, ya habían indicios de estas intervenciones porque justo estábamos trabajando en un artículo que hablaba sobre cómo el gobierno de El Salvador llevaba ya casi dos años negociando con miembros de los líderes de la pandemia, etcétera, etcétera. Justo estábamos en septiembre de 2020 trabajando en esa investigación cuando alguien nos comentó que ya había indicios de que estaban interviniendo nuestros teléfonos a través de unas fuentes y cosas. Entonces, luego cuando nos enteramos en la fecha, pues veníamos quizás desde 2019, 20, 21, ya siendo intervenidos porque algunos compañeros tuvieron intervenciones permanentes durante ese tiempo. Algunos tuvimos intervenciones esporádicas, pero otros tuvieron intervenciones permanentes mientras se realizaban esas investigaciones. Además, el periódico o muchos periodistas habíamos estado trabajando en la, digamos, la falta de información. Habíamos sido muy exigentes sobre información. El gobierno había empezado a ocultar ya en tema de salud, en casa presidencial, es decir, estaban a la hora de desaparecer el Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, los periodistas estábamos indalando mucho.